Me quiso matar al final, me estaba burbando, me llevó una paliza, vino solo, sí, 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 yo estoy muy contento con esta arma, es la XM4, me parece brutal así, pero brutal, al estilo de la Kilo, o la M4, esas armas sin recoil, nivel 55 me dice, ahora, nivel 55 me lo dice acá, cuando voy a ver el arma, no está en nivel 55,